Hola, muy buenas a todos, aquí Pocos Recomentando una vez más, ya he vuelto de vacaciones, vengo a tope de Power Y... ¿Qué pasó? Que nada más que vine, metieron el mapa terminal para la Play 3 Ya sabéis que este mapa estaba en el modo Warfare 2 y después lo han... Como editado y tal, y lo han metido para el modo Warfare 3 Y... ¿Qué pasó? Que lo metieron justo el día que vine Así que, ¿qué hice? Bueno, se me ocurrió otra cosa, que es ponerme a grabar un vídeo Y nada, este... La partida que me saqué, es una baja confirmada, bastante buena Y... Nada, el mapa terminal la verdad que no... No es igual que el del modo Warfare 2 El modo Warfare 2... ¿Cómo decirlo? Como que me parecía mucho mejor el del modo Warfare 2 Tenía muchísimo más colores Este en cambio es más... No sé, más oscuro Más como los mapas del modo Warfare 3 Los mapas del modo Warfare 3 sabéis que son más oscuros que los antiguos Call of Duty Espero que en el Black Ops 2 no sea así No sea tan oscuro, porque la verdad que no lo soporto Yo quiero ser... Yo quiero que tengan mapas coloridos ¿Sabes? Colores vivos, no esta mierda Bueno, en fin, a lo que íbamos La verdad que, bueno, el terminal me ha defraudado en eso, en los colores, en la ambientación Pero luego me ha resultado... Ya sabéis que yo era de Xbox, ¿vale? Y... Nada, para los que no lo sabéis, os lo digo ahora Que yo era de Xbox Y... Nada, y... Me cambié a Play 3 No sé, no sé por qué, pero bueno, pero me cambié Y... Nada, y... Tenía el modo Warfare 2 Me encantaba Y... Sobre todo este mapa, era el que más me gustaba Solía echarme yo unas partidas a Franco por ahí, ¿sabes? Por... Aquellos tiempos Ahí sube el nivel... La M... 4 a 1, ¿vale? Sin querer... Os... Os juro que no sabía que estaba haciendo Warfare 2 Gold Que se me había olvidado Y la cojo del suelo Y nada, pues digo... Tócate los pies, ¿sabes? O sea... LOL Disculpad Bueno, ahí me saco el Rapper ya, ¿vale? Tenía el Missy Pedrito, el Rapper y el AC-130 Nada por jugar ahora con esas clases La verdad que me... Me gustan bastante esas clases Y... Lo malo de... De este mapa, del mapa terminal Es que... No sé, ¿vale? Para mí... Por lo menos para mí, para vosotros no sé Pero para mí me cuestan bastante colar los misiles por las ventanas Bastante, cuando digo bastante digo muchísimo Así que no sé Pero en fin El caso que fue una buena partida Me mataron solo 5 veces Y me maté unas 50, creo que es Y... O sea... Vine... Ayer... ¿Vale? Ayer, el día 18 De agosto, ¿vale? Vine de la playa, como muchos sabéis De vacaciones Y... Nada Sobre... Llega a las 5 y sobre las 8 Por ahí me puse a echar una partidita Me descargué el mapa terminal Que es gratuito Y... Nada Y resulta que me saqué... Pues... Esta partida Y digo, joder Empezamos fuerte, sí, sí Empezamos fuerte, vamos No me digas Así que nada La verdad Que... Me gusta la UMP Pero con mira de punto rojo No me termina de convencer La he cogido del suelo Me había quedado sin munición Ya, vale Tenía otra La parte esta del avión Si os quedáis por la parte del avión O sea, es que... Lo zurráis a todos De una manera que lo petáis O sea... LOL O sea, te sacas aquí Rapper, helicópteros De todo, de todo Es increíble la parte del avión Como puedes llegar a matar Ahí digo, bueno, bueno Se está liando a una Ahí... Sabía que no... Que traspasaban las granadas Y toda la leche Por esa parte de ahí Traspasan las granadas Las balas Lo que te dé la gana Ahí cojo la CM No sé qué Y voy a estar medio ahora Matando a ese Al final lo consigo Pero voy a estar medio ahora Vale, por fin le mato, tío Y nada, digo, voy a tirar el predator Tatarataram ¿Y qué pasa? Pues nada, que me lo como Ah, no, no, no Es que luego hay otro predator Más adelante que sí que me lo coma Ya veréis Ahí están fundiendo a mi compañero Y digo, venga, campeón Pasa tú primero Digo, va Yo voy por aquí, tío Paso Paso de movidas Paso de movidas Tiro lejano 100 puntitos Everywhere Un tío que salta Se creía... El tío se creía invisible ¿Sabes cómo dicen? No me ves Soy invisible Ahí va Había dos y no mata ninguno ¿Vale? Es para privar Digo, buah Paso, tío Me van a ganar Porque si me quedaba ahí Me iban a zurrar Digo, voy a tirar el rappel Y punto ACM, ¿vale? Rappel no ACM Ahí lo intento colar Sí, vale Pero es Chunguísimo colarlo El tío pasa ahí largo Digo, buh Menos mal que no me ha visto Y nada Este es el rapper Maltito Con este rapper Creo que no mato A casi nadie No mato a nadie todavía Creo Uno A ver si mato a ese No A ver A ese creo que le mato Al final Que lo cuelo en la casa Sí Reculo en la casa Y le mato A ese también Y me saco El AC130 Creo que no Que no lleva la línea dura ¿No? No sé Creo que tenía Línea O sea Disfunta rápido Ahora lo veremos Cuando me maten otra vez Pero no sé Creo que no No sé, no sé, no sé No sé Bueno, vamos por la mitad de la partida Gente Todavía quedan muchas muertes La verdad que se podría decir Que me he hincho a matar ¿Sabes? En mi primera partida El mapa terminal Y lo dicho Vale Me gusta que traigan Un mapa así De De otros Call of Duty La verdad Yo lo que A mi me gustaría Que sacaran más de No sé Que trajeran Alguno del Del God of War No, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? El God of War O no sé De la guerra antigua Call of Duty 5 Me gustaría que trajeran Alguno del Call of Duty 5 La verdad Porque No, yo No llegué a jugar online Pero la verdad Que tenía buenos mapas He visto vídeos Y Molan Molan los mapas Ahí están disparando Al helicóptero Y están a otra punta Y digo ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Como veis vamos perdiendo, ¿vale? No me de mucho Pero vamos perdiendo Luego al final Acabamos ganando O sea Eso quiere decir Que nunca os rindáis Chavales Se puede ser una Una de esas Nunca hay que rendirse, ¿no? ¿Este es el predito Que me lo como o no? No, ahí matamos ¿Y si me podéis explicar Por qué a veces tiro el predito Y no me suman Para racha de baja siguiente? No lo entiendo ¿Por qué? O sea, quiero decir Yo me saco el predito Vale, me matan Y... Y esto Y... Joder Y me matan, ¿vale? Tiro el predito Nada más reaparecer Y mato a dos Como ha pasado ahora ¿Por qué no me suman Para sacarme el próximo predito? Me lo tendrían que sumar, ¿no? No sé Si me lo podéis explicar Si es que no... Nunca lo he entendido eso A veces te lo sumo A veces no Digo, anda tío Qué locura Ahí me dispara el tío Y digo, te hago todo el lío, chaval Ahí tiro granadas No sé por qué Tiro tantas granadas No tiene sentido tirar tantas granadas Pero las tiro Ahí digo, bueno Que me mata Una mierda Te matas de a ti Tiro el predito ahí Vivo al límite Digo, lo tiro al helicóptero Sí, no, sí, no, sí, no ¿Y qué pasa? Que me rayo Y no mata a nadie Claro, este ha sido el predito El que me ha rayado Porque digo Lo tiro al helicóptero Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no Y me rayo y no No mata a nadie Ha sido lo que ha pasado Por eso Ha estallado el predito Anda, que fallar un predito Te toca un poco la moral también ¿No creéis? Pues no me fastidies, tío Que sí, que es racha de 5 Tampoco es gran cosa Pero no sé Tampoco la moral Ay, 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 ay No sé si me saco el trato de 130 O no me lo llevo a sacar Me encanta la PP90 de oro, tío Ahí me doy la vuelta Porque digo Mira el predito ¿Dónde va? E iba por mí el predito Si es que iba por mí Si es que no falla Si es que iba por mí el predito Vamos Si es que me lo conozco ya Digo, hay ventanas Una mierda voy yo por ahí Cuando están tirando un predito Cojo la... La chapita Y me voy Y digo, buah Ahí me pegan un francazo Me meten con la ACR Y vamos Ahí veo a uno Pero no veo a ese ¿Sabes? Veo a el del fondo Pero a este no le veo Y claro, me mata Para terminar bien la partida ¿No? Vamos Ha llegado la hora Ahí mato a dos ¿Vale? No expliquéis No expliquéis O sea, no preguntéis Porque no sé Cómo lo hice Vale Pero mato a los dos Y punto Ahí me matan por detrás No tenía control de respawn Para nada en esa ocasión Como veis En esta partida Voy más o menos Más o menos Vale No me hayáis creído Pero más o menos Voy controlando el respawn Poco a poco ¿Vale? Ahora veréis O sea, vamos empate ya ¿Vale? Y vamos a acabar ganando Y a que no sabéis A gracia de quien O sea Gracias a mí Ya veréis por qué Ahí veo a uno Digo, hostia Cambia, cambia, cambia Le mato ¡No! Recarga Viene a por mí ¡No! Mato a ese Le mato ¡No! ¡Sí! Asistencia Me voy Salto Le mato Le maté en la cabeza Recargo Me voy Me voy Ahí hay uno Le vuelvo a matar Increíble racha con la mind Me voy Cojo la chapita No, sí, no, sí La cojo Me tiran granada Ahí Ganamos Ganamos 51-46 Después de estar Toda la partida Perdiendo Y ahora veréis El resultado ¿Vale? MP7 Combina de puntos rojos No hay cosa más fea La verdad Pero bueno Cada uno juega Como quiere jugar ¿Vale? Siempre lo he dicho Pero no sé Muy feo Jugador estrella Y es un 52-5 Así que nada Espero que os haya gustado Mi primera partida Después de volver de vacaciones Mi primera partida Jugada en terminal Así que nada Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Me gusta favoritos Y un saludo chavales Y... He vuelto Ja, ja, ja ¡Gracias!